Bienvenidos chicos, de Subida Classroom, 20 actividades, es todo lo que vamos a ver en el trimestre. Ahí lo ponen en una carpeta y me lo llevan ya que regresemos a clases, ¿va? Bye. Hola Selenini, yo soy su profe Selene y estaré con ustedes un día por semana. Estoy muy emocionada de leer todos sus comentarios. Primer comentario. Uy, siempre soy el segundo. A ver, aquí dice Ramírez, saludos profe. Saludos Ramírez, ya lo extrañamos. Que si les doy un tour por mi casa, claro, en un ratito. Profe, ¿cuándo va a colaborar con la maestra Katia? No van a hacer una coreografía. Si quieren ver el tag del novio, me tienen que entregar la tarea mañana antes de las 11. Muy bien chicos, hoy explicaré... ...o paso... ...y lo espero el viernes. Ay, ya se salió otra vez. Sorry chicos, ya estoy de vuelta, ¿me escuchan? Perfecto. Chingue su madre, otra vez le piqué mal. No se salió profe, sí la vemos. Ah. Bueno, como les decía, tienen preguntas. Primero ven el video y responden a las preguntas. Sí jefa, ya envié la requisición de compra. No jóvenes, no es en el cuaderno. Así es, así es. Pongan atención, ya lo dije como 10 veces. ¿Que están dormidos o qué? Ay, jefa. Perdón. Señor vicepresidente, ¿cómo está? Ok. Acá ya vi. Ay, a ver, oigan, no hablen mucho, se oye mucho ruido. No veo ninguno de ustedes, ¿ustedes me ven? Profe, dele click a la pestaña de Meet. Ah, ya. Entonces estábamos en que Morales entregó trabajo. ¿Morales? Chin, creo que borré Morales. Morales, ¿me escucha? Morales. En mi página web encontrarán un video sobre la fotosíntesis que elabore con un dron. También tengo un algoritmo muy avanzado para calificarlos por mí. Suerte y que comiencen los juegos del hambre. Pero, ¿para qué la plataforma? ¿Y si hacemos un grupo de Facebook y ya? ¿Qué se la pasan los chamacos? Hijo, únete a mi clase de Classroom para decirte en qué me vas a ayudar en la casa. Uy, amor, ¿sí lavaste el carro? No me subiste evidencia a Classroom. Ay, qué oso, Fernández. Imprimiste una foto para engañarme otra vez. Mínimo la hubieras impreso a color. Hola, amigos, yo soy Katy Navi. Les espero les haya gustado mucho el video de hoy. Que manden este video a sus maestros para que vean que sí los queremos en el Día del Maestro. Que sí los adoramos. Que apreciamos mucho su esfuerzo. Comenten aquí abajo cómo se llama su profe favorito. O si tienen algún profe chistoso. O cómo son sus profes. Los leo por aquí abajo. No olviden darle like. Suscribirse a este canal. Yo los quiero mucho. Y nos vemos el jueves. ¡Alto, alto, alto! También quiero mandarles saludos a mi maestra favorita, que es mi mamá. Ella es profesora. Algunas veces sus alumnos vienen y me comentan aquí. Entonces les mando un beso. Y a ti también, mami. I'm so proud of you. ¡Saludos!